Entre Jerez en Familia Aquí está con nosotros Orlando Jerez en su segmento Así Soy. Bienvenido papi. Papi siempre anda bien vestido. Gracias, aquí estoy placenteramente en familia, entre Jerez por Boca Visión, llegando al mundo a través del internet. Es importante que nosotros digamos a ustedes que las noches son agradables o todo lo contrario, en la medida en que pongamos el espíritu, el ánimo para sentirnos placenteramente bien. Buenas noches, mi nombre es Orlando Jerez, locutor de la República Dominicana. Y aquí estoy en este rinconcito de Así Soy, a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El ministro Carlos Samarante Baret, así de la mano con el primer mandatario de la nación, Danilo Medina, revolucionando la educación en nuestro país. Y el ministerio quiere felicitar a todos los estudiantes, a todos, absolutamente a todos, que disfruten sus vacaciones, están habilitando, acomodando, higienizando más las escuelas en toda la República Dominicana, aprovechando que los muchachos no están asistiendo a clase. Y el ministerio quiere lo mejor para que cuando se inicie el nuevo año escolar, los estudiantes encuentren los centros educativos de la mejor manera. Eso lo hace el Ministerio de Educación de la República Dominicana, con el ministro Carlos Amarante Baret. Ayer estuvimos por la provincia Sánchez Ramírez, estuvimos en Cotuí. Allí conversamos con algunos de los ciudadanos, los motoconchistas que están en las calles. Hablamos sobre esto que ustedes van a escuchar. Dale audio, Juan Miguel. Dígan su opinión en torno al nuevo cambio que habrá en la Iglesia Católica. Un nuevo cardenal dentro de pronto aquí en nuestro país. Usted, primeramente, dígame su nombre. José Pimentel. José Pimentel, nativo de aquí de Cotuí. Sí. ¿Qué tú opinas del nuevo papa que viene? Francisco Osorio es el nombre, nativo de Nagua. Que tiene que haberlo, porque si no hay, tiene que haber alguien. No, porque hay uno. Ah. Sí, claro, hay un cardenal desde hace muchos años, López Rodríguez. Pero ya llegó a la edad límite para ser cardenal y el papa Francisco en Roma decidió poner uno nuevo, que se llama Francisco Osorio. Yo no puedo decirle a alguien ese acuerdo porque no sé cómo lo puedo. ¿Qué papa? Ok, tú lo sabes si bien o mal. Ajá. ¿Qué tú trabajas? Yo soy vendedor en la calle. Vendedor, qué bueno, suerte. Mira a una muchachita aquí parece menor de edad. ¿Y tú qué opinas con relación? Hablé con él que yo... Pero tú puedes decirme, aunque sea que Cotuí es bonito. No, que Cotuí es bonito, Edad. No, Cotuí es feo porque... Yo nunca había venido aquí a Cotuí. Es feo porque los barrios son feos. Aquí es bonito, en el centro. De seguro que aquí están, que brincan de alegría porque van a tener un nuevo cardenal. No estaba enterado de esto. Tú no estaba enterado. Lea la prensa y en noticias. Ya. Tienes que escuchar el programa Entre Jerez. Por Moca Visión, Canal 48. Aquí tenemos a Pedro. ¿Qué tú opinas, Pedro? ¿Pedro es tu nombre? Me llamo Pedro. No. Pues dime tu nombre. La gente de Cotuí es como tímida. Antonio, Antonio. Ahí el apellido, ¿cuál es? Entonces, ¿tú quieres que haya un nuevo cardenal aquí? Claro. ¿Pero y por qué? Para que lo haga, para un cambio nuevo. ¿Tú crees que la iglesia mejoraría? Me tiene que mejorar. Sí. Claro. Y eso redundaría en beneficio para la República Dominicana. Claro, la República Dominicana. Ok. Toma, ¿qué llave está acá y aquí? La María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez de Cotuí. Yo nunca había venido a Cotuí. La conversación es para dinamizar y mantener el contacto con la gente de los demás pueblos. Cotuí es un pueblo dinámico. Vi que hay mucho movimiento económico. Muy, muy, muy bueno. Felicitamos a la gente de Cotuí. También estuvimos por Gima, abajo, La Vega. Allí hablamos con un bombero. Por eso lo vamos a poner en otra ocasión. ¿De acuerdo? Bueno, mientras tanto, decimos a ustedes que estamos aquí a nombre de la Gobernación Civil y Provincial de Espaillat. Su gobernador, Andrés Diloneo Valles, el o ahí, el o ahí. Un gobernador bueno que se preocupa por los habitantes de aquí. Desde la Gobernación, puerta abierta al pueblo. La presentación de los logros educativos durante el año 2015-2016 de los distritos educativos 0606 de Moca y 0601 de José Contreras Villatrina se dieron a conocer en la tarde de hoy. Aquí en Moca. Y nosotros vamos a escuchar a Flerido Martínez, director del Distrito Educativo 0606, quien habló, como era lógico, también habló el director del Distrito de José Contreras. Ahí está Flerido. Adelante, Juan Miguel. Y a todos los que estamos por aquí en este escenario, es importante que especificemos que en el tiempo que llevamos al frente de nuestro distrito educativo, hemos realizado dos exposiciones ante la comunidad educativa en rendición de cuentas. Y en el mes de abril nosotros realizamos la correspondencia correspondiente a este año. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una síntesis un poco apretada de lo que fue nuestra rendición. Bueno, Flerido, Antonio Martínez Hernández, hablando en esa presentación de los logros que han obtenido el Distrito 0606 y el 01 de Villatrina. Mario Rodríguez también habló allí, el director del Distrito 0601, y fue un acto muy importante, muy interesante. Siguen avanzando en el Distrito Educativo 0601 y 0606 de aquí. Felicidades. Una encuesta realizada por el Ministerio de la Administración Pública reveló ayer que el 95% de los empleados públicos favorecen un cambio de horario laboral con miras al mejoramiento del tránsito. Mientras, un 5% opina que no es la solución. De la población que votó a favor de un ajuste en el horario laboral, la opción de mayor preferencia fue el horario comprendido de 9 de la mañana a 4 de la tarde, seguido de la jornada de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y usted en su casa qué opina? ¿Quiere que cambien de horario ahora en verano? Ahí me gustaría de 9 a 4 de la tarde y no de 8 a 3. Pero eso lo decidirán las autoridades. Decíamos que en Gima Abajo, La Vega, estuvimos por allí y hablamos con Vladimir Beltré, mayor de los bomberos de allí. Él nos dijo en la situación que están los bomberos en ese lugar. Vamos a ver lo que grabamos. Ah, tenemos que esperar. Pues bien, yo espero tranquilito aquí en el set de Así Soy. Ahí está la entrevista. Entre Jerez, nosotros en nuestro recorrido para llevar material a todos ustedes, tenemos aquí al mayor Vladimir Beltré. Él es perteneciente al cuerpo de bomberos de Gima Abajo, La Vega. Con él conversamos. Un saludo cordial, nos enorgullecemos al tenerle en nuestro programa y quisiéramos que nos hable cómo funciona el cuerpo de bomberos, los recursos, cómo están. Hay muchas cosas que decir de los bomberos. Cuéntenos. Muchísimas gracias por llegar hasta nosotros. El cuerpo de bomberos de Gima Abajo, pues, le extiende un caluroso y caliente saludo a todos los oyentes de este importante programa. Nosotros, pues, como cuerpo de bomberos de Gima Abajo, damos servicio, como todos los cuarteles de bomberos, las 24 horas del día, todos los días. Y nuestro trabajo principalmente está en salvar vidas, bienes y propiedades. Regularmente, los cuerpos de bomberos a nivel nacional no reciben, como todos saben, el apoyo que debería de recibir de las instituciones estatales. Sin embargo, este cuerpo de bomberos, que cuenta con el apoyo del síndico municipal, pues, hasta el momento nos están dando la logística que nosotros estamos consumiendo. Debiera ser más, pero hasta el momento, pues, el cuerpo de bomberos está trabajando con lo poco que nos dan, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un recurso humano bastante bueno y capacitado. Actualmente tenemos dos camiones que están en buen estado, aunque son de... Uno es del año 79 y otro es del año 1987. Sin embargo, todavía están en funcionamiento gracias a la buena gestión de nuestros superiores y de las personas que nos dan apoyo. También contamos... Bueno, agradecemos las atenciones que nos ofrecieron allí. Cuando dijimos que éramos de Entre Jerez, brincaron de alegría, literalmente hablando, y se pusieron muy contentos. Ay, qué bueno que usted haya venido, porque así podemos decir las necesidades que tenemos. Hubo que llamar al jefe del cuerpo de bomberos de allí para pedir un permiso para dejar la entrevista. Así es que se trabaja, con orden, con disciplina. Beltrán nos dijo, no, déjame llamar al jefe para que él me autorice a hablar. Así hacen los militares también. Si no es con autorización, ellos nos dan entrevistas. Gracias, un abrazo cariñoso para todos ellos. Y en Madrid, España, la Guardia Civil detectó una banda que utilizaba pareja de recursos económicos muy precarios para mandar droga hacia el extranjero en su cuerpo. Entre esa banda hay dominicanos, donde quiere están los paisanos. Lamentablemente, es algo que nosotros tenemos que decir aquí, porque ocurrió de acuerdo a las informaciones que nos llegan desde el extranjero. Así soy, quiero a quien me quiere, ya está, a quien no me quiere, queriendo a todos, hay más posibilidad que me acepten como soy. Sigan Entre Jerez en familia, y a Rosy, que siga trabajando allá en Nueva York, que sigue enviando material, ¿verdad Ale? Entre Jerez en familia. Entre Jerez en familia, y a Rosy, que siga trabajando allá en Nueva York.